¿En qué etapa estás de trabajo? Y bueno, estamos en la primera etapa, que es todo aprendizaje, para una metodología diferente, por eso digo, no es que sea mejor que las otras, es diferente, entonces requiere muchas repeticiones, porque no solo en la precisión, sino en los movimientos, la coordinación, pero bueno, sabíamos que iba a pasar esto y estamos, en esos dos años y pico que tuvimos sin trabajar, nos preparamos mental y físicamente para esto.